Hoy, 25 de septiembre, se ha celebrado la sexta reunión del Convenio de Metal de Guipúzcoa. A día de hoy, ADEGI ha traído una nueva propuesta con dos novedades. La primera, que a algunos trabajadores subcontratados se les garantiza el derecho a la subrobación, como son almaceneros, limpieza industrial o mantenimiento. Y la segunda novedad es que la utilización de las ETTs será limitada en un año. La propuesta nos demuestra que la activación de los trabajadores y las trabajadoras da sus frutos y consideramos que ese es el camino a seguir. Pero ADEGI, a pesar de la propuesta que ha puesto encima de la mesa, hoy ha vuelto a amenazar. Ha vuelto al chantaje diciéndonos que esta va a ser su última propuesta. Para LAB eso es inaceptable. Para buscar una verdadera negociación tiene que dejar a un lado las amenazas y tiene que tener en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras del Metal de Guipúzcoa. A día de hoy, la reducción de jornada, los complementos a las IT o las subidas salariales por encima del IPF siguen siendo reivindicaciones básicas del sector y, por poner un ejemplo, hoy LAB ha puesto encima de la mesa dos sentencias del Tribunal Supremo que se publicaron en marzo en las cuales se dice que las licencias se empezarán a disfrutar el primer día laborable. Entonces, consideramos que todavía vamos a seguir negociando a pesar de que ADEGI diga que haya hecho la última propuesta. Nosotros vamos a ir a la próxima mesa de negociación a negociar sin chantajes y hacemos un llamamiento a los trabajadores a que continúen luchando hasta que consigamos un convenio del Metal de Guipúzcoa digno. Badugo Auquera. Vamos hacia el cambio.